Bueno, aquí he montado un prototipo con un calendario de cartón y solo tres sensores, pero posteriormente irán los seis. Están demasiado juntos, así que notarás que pega la cosa a algún salto, pero es porque se interfieren entre sí cuando paso la mano delante de ellos. Al final se podrá montar perfectamente con un Arduino Nano. Bien, la imagen se reproduce a través de Processing. Aquí tenemos la carpeta con los 240 fotogramas al tamaño, que son los que va a ir llamando la aplicación. Aquí la tenemos, arrancamos y el código he conseguido dejarlo bastante contenido, ya que viene cocinado mayormente desde Arduino. Es el que le regula las velocidades y demás. Le damos a Play y nos aparece la pantalla. Esperamos unos segundos a que cargue en memoria todos los fotogramas y ahí los tenemos. Bueno, voy a poner aquí este palito que simboliza la pértiga. Mira, esta es la punta y esto de aquí que tiene este anillito sería el culo o la base de la pértiga, por orientarnos un poco. La pantalla estaría aquí y la pértiga se dibujaría desde el culo de aquí hacia la punta. Los espectadores se mueven por este lado y predomina siempre el espectador que está más adelantado. Entonces, voy a empezar a cubrirlo y aquí ves. Si llega un espectador a tapar el primero, como ves, llega despacio, va haciéndolo progresivo, las velocidades las podemos cambiar. Entonces llegaría hasta, como solo tiene tres, está dividido en tres posiciones. Este, si se adelantara un poco, llegaría hasta aquí y la tercera posición hasta el final. Si baja, pues lo mismo. Si a mitad de camino se cambia de posición o aumentan o disminuyen los espectadores, se va actualizando. Si está subiendo y a mitad le decimos que baje, él se pone a bajar. ¿De acuerdo? Así que lo cumple perfectamente. Cuando esté dividido en seis partes, quedará mucho más suave. Estas vibraciones, pues es porque, a ver, con la mano es más estable. Ahí está. Y siempre, aunque aquí este esté tapado, si tapamos dos, él siempre va a tener en cuenta el superior. Si los tapamos todos, da por hecho que siempre el más avanzado. Le da igual como estén los otros. Se interfiere en un, pega unos pocos de saltos porque están muy, muy demasiado juntos. Luego, cuando estén en la obra, irá todo mucho más bonito.